Adoraré, adoraré a mi Señor, yo cantaré en sus manos de Dios, para morar en sus manos de Dios. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo cantaré en sus manos de Dios, para morar en sus manos de Dios, para morar en sus manos de Dios. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo cantaré en sus manos de Dios, para morar en sus manos de Dios. Adoraré, adoraré a mi Señor. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo cantaré en sus manos de Dios, para morar en sus manos de Dios. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo cantaré en sus manos de Dios, para morar en sus manos de Dios. Conmigo puedo ver el nacido, que me pide con el corazón de ti, conmigo puedo ver el nacido, que me adoraré. Conmigo puedo ver el nacido, conmigo puedo ver el nacido, conmigo puedo ver el nacido, que me adoraré. Conmigo puedo ver el nacido, conmigo puedo ver el nacido, que me adoraré.